¡Vamos a hacerlo! Soldado enemigo acercándose Tirador aislado Vigilen el cielo ¡Vamos a hacerlo! ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué no avanza? ¡Eno lo salvaron! ¡Más ganas! ¡Hay que correr más! ¡Soldado enemigo! ¡Soy! ¡Soy vivo el batido! ¡Soy vivo el batido! ¡Es un jesu! ¡Es un jesu! ¡Es un jesu! ¡No la necesito! 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 en la secuela ¿Cuánto tiempo crees que resistirás con tu voluntad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!